Buenos días. Comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo Extraordinario de hoy en relación a medidas adicionales provocadas por el aumento de la incidencia del COVID-19 en algunos de nuestros municipios. Como todos ustedes saben, y informamos diariamente a través de nuestra página de transparencia, la incidencia acumulada en nuestra comunidad continúa incrementándose. Si bien es cierto que ya pasada ya más de una semana de la finalización de la Semana Santa, el incremento es más lento, mucho más lento de lo que ha ocurrido después de Navidades. Y esto es gracias, en primer lugar, a una población responsable, una población que ha cumplido con las medidas y también a que nuestra campaña de vacunación está empezando ya a surtir efectos. Tenemos ya más de un 20% de la población con al menos una dosis. Sobre todo, hemos conseguido vacunar a la población de mayor riesgo, lo que está ayudando a disminuir la gravedad y la necesidad de ingresos y la mortalidad a pesar del incremento de la incidencia. Y queremos agradecer muy especialmente a todo nuestro personal sanitario, a todo nuestro personal de enfermería y también a todos los responsables de protección civil, a todos los delegados territoriales y, en general, a todos los que están contribuyendo al buen éxito de esta campaña de vacunación que está siendo modélica en nuestra comunidad. Podemos decir, con todo orgullo y con toda satisfacción, que esta comunidad está liderando la campaña de vacunación en nuestro país y que esta campaña empieza ya a tener efectos. Ya se han visto clarísimos efectos en nuestras residencias de mayores, donde la mortalidad ha desaparecido y se están viendo ya efectos en el conjunto de la población. Bueno, no estamos en el final, estamos solamente en el principio del final, pero tenemos que continuar trabajando y continuar con medidas restrictivas. Cada vez las medidas restrictivas serán menores, afectarán a menos sectores, como están viendo, intentaremos que sean lo más limitadas posibles, pero no podemos bajar la guardia en este momento. Estamos muy cerca de la orilla, estamos a punto de llegar y tenemos que intentar no ahogarnos antes de llegar a la orilla. Estamos justo, justo al borde, nos quedan muy pocos meses y conseguimos mantener este ritmo de vacunación. Estamos vacunando más de un 1% de la población algunos días cada día. Eso quiere decir que nos quedan 30 días, 50 días para tener un porcentaje de vacunación que nos asegure que estamos con una dosis al menos en el 70% de nuestra población. Nos queda muy poco y queremos agradecer a nuestra población el excepcional comportamiento que está teniendo, tanto en el cumplimiento de las medidas como en la aceptación de la campaña de vacunación. A pesar de todo eso, como todos ustedes saben, hay medidas excepcionales para aquellos municipios que tienen una incidencia de más de 150. Esas medidas excepcionales consisten en la eliminación de la restauración en el interior, permaneciendo en las terrazas y en las peticiones a domicilio y en la cierre también de las salas de juegos y apuestas. Los municipios afectados son los que se mantienen en la provincia de Burgos, Briviesca, Burgos, Medina Pumar, Miranda de Ebro, provincia de León, Pola de Gordón y Villablino, en la provincia de Palencia, Aguilar de Campó, Cervera de Pisuerga, Palencia, Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato, en la provincia de Salamanca, Carvajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes, Villamayor, en la provincia de Segovia, El Espinar, Riaza y Segovia, en la provincia de Soria, El Burgo de Osma, Soria, en la provincia de Valladolid, Tudela de Duero y Valladolid Capital. Y se añaden a estos en la provincia de Ávila, Arenas de San Pedro, en la provincia de Burgos, Lerma, en la provincia de León, San Andrés de Rabanedo, en la provincia de Salamanca, Béjar, Salamanca y Villares de la Reina, en la provincia de Segovia, Palazuelos de Eresma y en la provincia de Valladolid, Aldeamayor de San Martín y La Cistérnica. Les dejo a continuación con la consejera de Sanidad que les va a explicar la situación epidemiológica en este momento. Muy buenos días. Bueno, yo, siguiendo lo comentado por nuestro portavoz, lo primero que deseo es agradecer a todos los profesionales que durante este fin de semana han continuado inmunizando a nuestra población y a todas las personas que han acudido a vacunarse. Es esencial no detenernos, es esencial ganar el máximo tiempo posible al virus para modular esta cuarta ola y que no tenga el mínimo impacto posible sobre los contagios, sobre los ingresos y sobre los fallecimientos. Y en este tema, la protección, tanto la protección a través de la vacuna como la protección individual que podemos hacer cada uno de nosotros, es absolutamente clave. Hoy es el Día Internacional de la Atención Primaria. Con el tema, la atención primaria te cuida, protégela, nos recuerda que esto es una tarea de todos nosotros, de los pacientes, de los profesionales y también de la administración. Nosotros queremos seguir el camino iniciado en este tema, aumentando su financiación, su modernización y su organización para que sea mucho más resolutiva y tenga más eficacia de nivel. No se han dejado de hacer actividades preventivas que se están intensificando en las últimas semanas por el impacto que ha podido tener la pandemia sobre ellas. Hoy quiero reivindicar la atención primaria como el eje central del sistema y como lo denominan algunos países nórdicos, el guardián del sistema sanitario. Un guardián que durante toda esta pandemia ha amortiguado el impacto que el coronavirus ha tenido sobre la atención hospitalaria, especialmente durante la segunda ola. Pero ha continuado atendiendo otros problemas de salud no COVID y también siguen haciéndolo a diario y siguen incrementándolo a diario. Quiero, por lo tanto, hoy, en el Día Internacional de la Atención Primaria, agradecer a todos nuestros profesionales de atención primaria su trabajo antes de la pandemia, durante la pandemia y estoy segura que después de la misma. Quiero hacer también hoy nuevamente un llamamiento a todos los ciudadanos. Necesitamos sangre, necesitamos que acudan a donar sangre. Seguimos precisando los grupos A negativo, A positivo y cero negativo. Acudan. Sé que siempre lo hacen cuando les pedimos ayuda y en ese momento necesitamos que lo hagan. La tendencia en España sigue siendo al alza. Los datos publicados el pasado viernes por el Ministerio indicaban que la media nacional se situaba en torno a 182 casos por 100.000 habitantes. Castilla y León ya superaba la media nacional, siendo la décima en incidencia acumulada, con 187 casos por 100.000 habitantes. Datos del viernes. En la incidencia semanal vemos que la semana epidemiológica que finalizó ayer arroja una tasa de 107 casos por 100.000 habitantes. Lo que muestra es que tenemos un incremento progresivo, pero lento. Es decir, su manera de crecer parece de momento que no se relaciona con la manera que tuvo de crecer la tercera ola tan abrupta. Recuerdan ustedes que en cuatro semanas multiplicamos por 12 la incidencia acumulada. Estamos haciendo todos, yo creo que la población y nosotros, todos los esfuerzos posibles para hacer que este crecimiento sea muy lento para que nos permita abordarlo y efectivamente no haya tantas hospitalizaciones, no haya tantos ingresos en UCI, desde luego haya menos fallecimientos. La tasa de incidencia y de contagio en nuestra comunidad a día de hoy nos indica que estamos en riesgo alto a nivel global, con una incidencia acumulada de 14 días de 194 por 100.000 habitantes. Por provincias tenemos con riesgo muy alto Segovia, 357, Burgos, 337, Soria, 271. Con riesgo alto Palencia, 246, Valladolid, 160 y Salamanca, 157. Y en riesgo medio, León, 123, Zamora, 86, Ávila, 73. Hoy declaramos 195 casos nuevos. La RT, que es el indicador que nosotros también utilizamos como referencia para ver cómo está evolucionando el crecimiento, vemos que seguimos situados por encima del nivel de 1 y solamente Segovia en estos momentos está por debajo de ese 1, pero muy cerca de él, está en 0,99. Tenemos que destacar provincias como Ávila, con 1,32, León, 1,32, Salamanca, 1,28, Soria, 1,16, Zamora, 1,47. Este indicador nos está diciendo que estamos un poco por encima del crecimiento que nosotros desearíamos tener. A nivel de municipios, observamos que hay cada vez más variedad de colores, que se van los colores azules, recuerdan ustedes que eran aquellos municipios en los que no había casos y poco a poco vamos teniendo más color naranja, más color y sobre todo lo más preocupante es más color granate. Como cada lunes, tras monitorizar la evolución epidemiológica de los municipios de la comunidad, se ha ampliado el listado de municipios con medidas adicionales que conllevan el interior de la hostelería y restauración y así como cierre de casas de juego y apuestas. A los 21 municipios ya se han sumado los que ha relatado el vicepresidente. Seguimos, junto a todas las intervenciones que hacemos de vacunaciones en todos los sitios, haciendo una herramienta que nos parece importante, que es la de los cribados en aquellos municipios con mayor incidencia. En estos días hemos cribado en Mayalde, en Zamora, en Lerma, Olvega y Cervera de Pisuerga. Vamos a seguir cribando aquellos municipios que sea preciso en estos próximos días. Nuestra red de cribados ya está trabajando en ello y hemos detectado personas asintomáticas que nos llegan globalmente a un índice de 1.367 casos por 100.000 habitantes. Y aquí hay que recordar que los cribados lo que identifican son sobre todo personas asintomáticas. Detectar esas personas asintomáticas, ponerlas en aislamiento, nos permite de alguna manera el no seguir extendiéndose el contagio. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 495 personas ingresadas, 357 en la planta y 138 en nuestras unidades de críticos. Ya venimos observando desde la semana pasada que se está produciendo un incremento en las hospitalizaciones en planta, teniendo por el momento mayor impacto en las plantas que en las unidades de críticos. El promedio de edad, es interesante poderlo comentar, en la planta es de 67 años, con estancias medias de 11 días, mientras que la edad media de los pacientes críticos es de 65,5, teniendo un rango entre los 24 y 83 años, con seis pacientes menores de 50 años. La estancia media ahora mismo de los hospitalizados en nuestras UCIs es de 33 días. La tercera parte de los actualmente ingresados llevan más de 40 días ingresados en la UCI. Por lo tanto, tenemos que seguir, por nuestra parte, haciendo el esfuerzo de intentar vacunar a aquellas personas mayores de 60 años lo antes posible y también seguimos pidiendo el esfuerzo de la población en tener cuidado en el contacto social y en la movilidad. En las últimas 24 horas han fallecido cinco personas en nuestros hospitales. Mandamos nuestro apoyo y nuestro pésame a familiares y amigos de los fallecidos. En relación al avance de la campaña de vacunación, señalar que a fecha de hoy tenemos 696.802 dosis administradas, de las cuales 233.345 personas tienen la pauta completa de vacunación. Uno de cada cinco de nuestros habitantes, de nuestra población en Castilla y León, está ya vacunada. Es decir, estamos en torno al 20% y ya tiene al menos una dosis y el 9,7% tienen ya la pauta completa. En cuanto a la población mayor de 90 años, señalar que el 85,4% ya está inmunizada al completo y el 93,4% tiene una dosis al menos puesta. De mayores de 80 años, el 47,2% tiene las dos dosis y por encima del 89% tenemos inmunizadas con una dosis. Entre 60 y 69 años estamos avanzando muy rápidamente, habiendo administrado en estos días la primera dosis a un 21,5% de este grupo etario. Queremos seguir insistiendo en las personas mayores de 60 años porque es donde hemos visto mayor posibilidad de ingreso y también de mortalidad. Queremos seguir recordando, y este estudio que traigo hoy es un estudio de Cambridge que se ha publicado hace yo creo que el 7 de abril, es decir, hace muy pocos días y es un estudio muy interesante sobre la vacuna de AstraZeneca y ver, relacionan cuáles son en la parte izquierda los beneficios y cuáles son los riesgos de la vacuna. Evidentemente las cifras no son comparables, el riesgo de tener un efecto secundario muy importante por la vacuna de AstraZeneca es muy bajo, pero está teniendo muchísimo interés el que tengamos vacunados a la población mayor de 60 años según las incidencias. Ellos en este estudio relacionan beneficios y riesgos según el número de casos que tengamos. A más casos tengamos, en torno a los 200 casos que es donde nosotros tenemos tendencia a podernos situar en el momento actual, la vacuna de AstraZeneca aporta en mayores de 60 años muchísimos beneficios comparados con los mínimos riesgos que puede tener. Es decir, que este estudio lo que hace es hacernos ver la importancia ahora mismo de no retrasar la vacuna. Si ahora mismo nos están convocando para la vacuna de AstraZeneca, vayamos a vacunarnos porque es cuando merece la pena, porque el riesgo lo tenemos ahí, sin embargo, los beneficios comparados con los riesgos son mínimos. Este fin de semana se nos ha informado desde el ministerio que comenzaremos a recibir la vacuna de Janssen, aunque en muy pequeñas cantidades. Si bien es cierto que esta vacuna tiene un interés importante porque nos puede ayudar a ir más deprisa en la cobertura vacunal porque solamente se necesita una dosis para su efectividad. Llegarán este miércoles a España y esperamos que se nos pueda distribuir ese mismo día para aplicarlas lo antes posible. A Castilla y León nos van a llegar 148 cajas, es decir, lo que corresponde a 7.400 dosis en total. El grupo poblacional al que irá destinado todavía no está fijado por la ponencia de vacunas ni la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y del Consejo Interterritorial y esperamos que en estos días se defina a nivel nacional cuál es la población en la que prioritariamente tenemos que poner la vacuna de Janssen y empezaremos, espero, a vacunar con esta vacuna el jueves. Recordar a todos los ciudadanos que todas las vacunas que se comercializan son seguras y eficaces. Si bien es cierto que todos los medicamentos, es muy frecuente en todos los medicamentos y no solamente en las vacunas, que cuando se pasa de la fase de investigación en el laboratorio a la comercialización, es decir, a su uso masivo en millones de personas, pueden aparecer algunos efectos secundarios que inicialmente no se habían visto en la fase muy inicial de investigación. Y aquí es donde tiene valor el sistema de farmacovigilancia. Por eso es tan esencial y desde luego nos está demostrando que está funcionando. Se ha podido detectar pequeños riesgos, se ha detectado un riesgo que no estaba identificado, pero se ha visto que es un riesgo muy raro y se ha visto que también, con todos los estudios que se están publicando, los beneficios superan con muchísimo los riesgos de la vacuna. Hay que recordar que todas las vacunas son seguras y son eficaces y debemos de ir adaptándonos a las evidencias científicas. Nuestro objetivo es seguir vacunando lo más posible en esa población más de 60 años, que es donde tenemos más complicaciones, más ingresos y más mortalidad. Esto no quiere decir que a medida que podamos vayamos avanzando en el resto de los sectores poblacionales. En otro orden de cosas, en relación a la presencialidad en nuestras consultas, es decir que en el momento actual la media en Castilla y León de presencialidad en las consultas de atención primaria con filtro se sitúa en 50%. El objetivo es homogenizar este porcentaje en todas las áreas y, desde luego, queremos impulsar el aumento de la consulta presencial a demanda del propio paciente. Pero, sin embargo, a vista de la evolución epidemiológica, el aumento de casos y teniendo en cuenta que las consultas médicas son un lugar de riesgo, sobre todo en las salas de espera que se produzcan contagios, hemos pospuesto unos días esta medida y estamos esperando que mejore la situación epidemiológica. Pero, sobre todo, lo que queremos es concordar con el debate profesional que están teniendo en estos momentos profesionales de nuestros grupos de trabajo en relación a este tema, sobre cuáles son los mejores métodos para adaptar la gestión de la demanda del paciente a sus necesidades. Y, evidentemente, están haciendo un gran trabajo y nosotros lo tendremos en cuenta, como hemos hecho siempre con todos los grupos de trabajo que ponemos en marcha. La situación epidemiológica muestra un aumento progresivo de los casos, lento pero progresivo, que nos hace estar en nuestra comunidad en un riesgo elevado, por lo que debemos extremar todas las medidas de prevención y protección, más aún en los municipios que comienzan con medidas especiales a partir de mañana. Recordar a todos los ciudadanos que la protección es la clave y la protección se hace de dos maneras. Proteger es poner una barrera entre el virus y nosotros. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Se puede hacer a través de la vacuna y, mientras tengamos vacuna, se debe hacer con las medidas de protección. Y las medidas de protección tienen mucho que ver con la limitación de la movilidad y con la exposición al riesgo. Tenemos que intentar evitar el contacto social lo más que podamos. Y en estos días que puede haber festividades en algunos municipios, Salamanca o Benavente, les pedimos que extremen las precauciones lo más posible en estas celebraciones porque puede haber, si aumentamos el contacto social, puede aumentar el contagio. Quiero seguir animando a todos los ciudadanos a vacunarse. Están dando una respuesta absolutamente magnífica. Esta sigue siendo la mejor herramienta que tenemos. Es la mejor herramienta que tenemos y es ahora cuando tenemos que vacunar. Este es el momento en el que tenemos esta incidencia que tenemos ahora. No perdamos esa oportunidad por decir a ver si más tarde me ponen otra vacuna porque este es un gran error. Es el momento de vacunarse. Las cifras están en aumento y no debemos de rechazar de ninguna de las maneras la mejor protección que significa para el COVID la vacunación. Para aquellas personas que estén pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca, el ministerio nos ha dicho que en los próximos días nos van a dar a todos, a todo el Consejo Interterritorial, instrucciones. Estamos trabajándolo entre todos. Instrucciones precisas al respecto. Pedimos paciencia. Evidentemente no vamos a estar confrontados a la segunda dosis hasta el 5 de mayo y desde luego esperamos para esa fecha saber claramente cuál es la posición sobre las segundas dosis. Para aquellas personas menores de 60 años vacunadas en AstraZeneca en los últimos 14 días, pues evidentemente tranquilidad. Es extremadamente raro que puedan manifestar una reacción adversa. Quiero recordar que hay tres o cuatro reacciones adversas por cada millón de habitantes vacunados o personas vacunadas con, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca. Pero esto no quiere decir que seamos vigilantes, que si aparece algún efecto secundario, en este caso un dolor de cabeza muy intenso, raro, que no tiene nada que ver con mis dolores de cabeza previos, que no cede con analgésicos o se me suma con otros síntomas, lo consultemos con nuestro médico de familia. Recordar las seis CEMES, el metro y medio, el lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas o estoy esperando los resultados de una prueba. Muchísimas gracias. Pues sin más dilación vamos a abrir el turno de preguntas y hoy lo hacemos con Javier Luna de la cadena COPE en Castilla y León. Buenos días, Javier. Buenos días, Ana. Muchas gracias. Sí, me gustaría empezar por la vacuna de AstraZeneca. No sé si después de la suspensión cautelar de la semana pasada se ha notado un descenso de la gente que ha acudido a su cita con la vacuna, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, sobre todo en Madrid. No sé si nos pueden ofrecer algún porcentaje o si por el contrario no se ha notado. Y al hilo de la asistencia presencial en atención primaria, ya que hoy es su día, me gustaría saber si se han fijado algún tipo de un peral, por ejemplo, en incidencia acumulada para recuperar esa presencialidad y eliminar de alguna manera el atriaje telefónico previo. Muchas gracias. Bueno, en relación a la segunda pregunta hay un debate muy intenso por parte de los profesionales. Algunos creen que hay que esperar un poco a tener normalizadas nuestras incidencias, es decir, que estén por debajo de 150 y para intentar normalizar, pero lo que todos están de acuerdo es que se tiene que organizar la gestión a la demanda, que se tiene que organizar la desburocratización de la atención primaria y se tiene que ir normalizando el cómo se tiene ese acceso. Pero quiero recordar que el 50% de las personas que piden consulta a nuestros centros de salud están teniendo actividad presencial, es decir, no es volver a la presencialidad, sino intentar cómo vamos reconduciendo esa presencialidad directa, es decir, ese acceso directo a pido consulta y voy al médico para… y eso es lo que se está trabajando ahora en los grupos de trabajo. En cuanto a si ha habido descenso, yo creo que no. Yo creo que lo que hemos tenido, hemos vacunado en el día después de la suspensión que hicimos al 1% de la población, es decir, se vacunaron a más de 27.000 personas y esto quiere decir que las personas están de alguna manera entendiendo la situación. Yo creo que han entendido perfectamente que somos hipervigilantes de la seguridad, que ante una duda preferimos parar y esperar a que nos digan el contenido de esa duda que podíamos tener y que cuando la duda se resuelve y nos demuestran que es un caso muy raro, pues evidentemente volvemos a seguir. Nosotros no hemos visto que haya habido disminución. Es difícil hacer esa evaluación porque nosotros ahora hacemos un llamamiento generalizado a la población y hay parte de población que no acude, pero por varios motivos. Algunos no acudirán porque no se quieren vacunar con la vacuna que se está poniendo ahora, que yo creo que son pocos, pero otros pueden no acudir porque no se hayan enterado del llamamiento, otros pueden no acudir porque ya están vacunados y pertenecen a otros grupos de vacunación y ya se les ha puesto la vacuna o están enfermos por otras razones o han tenido el coronavirus en los últimos seis meses y tienen que esperar. Es decir, que nosotros estamos rondando en muchas áreas en torno al 80 por ciento de personas que responden al llamamiento que hacemos, pero no sabemos en los casos en los que el fallo pueda ser este o algo superior tenga que ver más con estas segundas medidas. Esas evaluaciones se irán haciendo con el tiempo, pero no tenemos esa sensación visto el ritmo de vacunación y visto el cómo responden las personas y vuelvo a darles a todos las gracias y a seguirles animando para que lo sigan haciendo. Damos la palabra a continuación a Eva Marín de la cadena SER. Cuando quieras, Eva. Sí, hola, buenos días a todos. Quería preguntar dos asuntos. Por un lado, con los nuevos municipios a los que se van a acoger también a las medidas excepcionales son los 21 de la semana pasada, más estos nuevos que nos acaban de comentar, por aclararlo, o ha habido algún municipio que se ha salido de ese listado. Y luego, en relación a la vacunación, ha dicho que con la nueva vacuna se va a esperar a ver qué dice el interterritorio, me imagino, para ver qué colectivos de edad son los que deben ir con esa vacuna. Pero a usted como consejera de sanidad, ¿quién considera que deberían ser los primeros o qué grupo de edad debe ser el principal objetivo con la nueva vacuna? Muchas gracias. En relación a los datos, esto si quieres lo comentas tú. No ha salido ninguno, se mantienen los que se determinaron, porque ya dijimos que las medidas se van a mantener 14 días al menos en cada uno de los municipios. Por tanto, hemos añadido municipios, pero no se ha retirado ninguno. Bueno, en relación a Janssen, estamos esperando para hacerlo todos igual en España, pero yo lo que creo es que tenemos que vacunar por encima de los 60 años. No sé si nos priorizarán los 70, si priorizarán, pero evidentemente, volviendo al hilo de lo que he comentado durante la primera parte de la rueda de prensa, si vemos que a partir de los 60 años es cuando se está disparando la mortalidad, se disparan los ingresos, pues efectivamente tenemos que trabajar sobre esos grupos poblacionales. En Castilla y León Televisión tenemos esta mañana a Teresa Gavilán. Adelante, Teresa. Hola, buenos días a todos. Me gustaría preguntarles, por un lado, el próximo lunes se revisarán las medidas restrictivas para los 21 municipios que comenzaron con estas medidas excepcionales el lunes pasado. No sé si en caso de que esa incidencia no haya mejorado se plantean realizar otro tipo de restricciones, además del cierre del interior de la hostelería y de las casas de apuestas. Y, por otro lado, sobre la segunda dosis de los vacunados de AstraZeneca, que los menores de 60 años, me gustaría preguntarles qué opinan ustedes, cuál sería la indicación que ven más favorable a expensas de saber lo que decide la Comisión de Salud Pública. La Sociedad Española de Inmunología dice que no hay ningún problema en que reciban una segunda dosis de AstraZeneca. Pero no sé si con estos vaivenes que hemos tenido, ustedes creen que debería plantearse otra alternativa. Gracias. Con respecto a las medidas adicionales, saben ustedes que hay otras medidas adicionales en el caso de que las incidencias superen los 400, que eran las ya previstas en la comunidad. Nosotros esperamos que la evolución sea buena, porque la tendencia, insisto, es creciente, pero muy lentamente. Y esperamos de la responsabilidad de todos que la incidencia se controle siempre que seamos capaces de mantener las medidas de ventilación, permanecer en el aire libre cuando sea posible, mantener las distancias. Con respecto a la otra pregunta, sí quería decirle, haremos la menor cantidad de consideraciones posibles para generar la menor cantidad de conflicto. Yo creo que es muy importante que demos pocas instrucciones y que sean claras y que demos pocas opiniones y más instrucciones. Esa es mi opinión. Johnson, en los estudios que ha presentado se puede poner a cualquier edad, pero evidentemente nosotros creemos y defendemos que sean los de entrada en el momento en el que estamos en mayores de 60 años. Pero aquí no es lo que opinemos nosotros, sino es lo que decidamos en el Consejo Interterritorial y en la ponencia de vacunas y en la Comisión de Salud Pública. Por lo tanto, lo que nos digan, si dicen que hay que priorizar 70-79, lo haremos atendiendo a las indicaciones que se nos den en el Consejo Interterritorial. Desde Antena 3 Televisión, nos sigue esta mañana Jesús de la Torre. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? Una pregunta nada más. ¿Castellín se plantea que los menores de 60 años puedan recibir la vacuna de AstraZeneca de forma voluntaria y trascibar un consentimiento informado? La Comisión de Madrid ya lo ha planteado o lo ha solicitado formalmente y también Andalucía podría estar a favor. ¿Cuál es la postura de Castilla y León? Gracias. Bueno, la posición de Castilla y León es la que acabo de decir. Nosotros ahora la prioridad absoluta que tenemos es vacunar a los mayores de 60 años lo antes posible. Los menores de 60 años es algo que se indicó desde un principio, si ustedes recuerdan, la vacunación era solamente en un tramo de edad de 55 a 65 años, pero luego después más estudios vieron que a más edad tenía la población y no pasa solo con esta vacuna. A más edad hay menos reactogenicidad y, por lo tanto, se está viendo menos efectos adversos. Se valorará lo de menores de 60 años, pero también va a depender del número de vacunas que también nos vayan llegando, porque lo cierto es que esta semana hasta CNK no nos manda más. Entonces, de momento es un criterio que yo creo que lo tenemos que decidir. Yo creo que estos criterios se tienen que decidir en el Senado del Consejo Interterritorial. Conviene recordar esto y insistir en que no es bueno que iniciemos otra carrera de peticiones o de ocurrencias autonómicas. Es decir, que intentemos que en la vacunación los criterios estén claros para que la población no pierda adhesión a la campaña de vacunación, porque cuantos más opiniones, insisto, más confusión generamos. Y yo creo que en eso todos tenemos que intentar contribuir. Será el Consejo Interterritorial el que determine cómo y cuándo se utilizan las vacunas. Y está claro que hay una prioridad por encima de ninguna otra, que es vacunar ahora mismo a la población por encima de 60 años, a la población que acumula el 80-90% de la mortalidad. Esa es nuestra prioridad absoluta. Y eso es a lo que llamamos a la población, es a participar en la campaña de vacunación, que insisto, está teniendo efectos ya y está teniendo muy buenos efectos. No he contestado una pregunta que me han hecho sobre la segunda dosis de AstraZeneca, cuál era mi opinión. Yo creo que en esto yo no tengo que tener opiniones personales, aunque las tengo, pero creo que lo que tenemos que hacer es tener la opinión unánime que la Comisión de Salud Pública y la ponencia de vacunas decidan. Ahora hay varias estrategias que están encima de la mesa, que todas se están investigando a nivel internacional. Y bueno, puede ser que poner la segunda vacuna sin más el día que nos toque, esa es una. Otra es retrasar esa vacunación un tiempo, porque se vea que va a seguir haciendo un efecto de dosis de vacuna de recuerdo. Entonces, hay varios debates encima de la mesa y yo creo que lo que tenemos que hacer es tener una postura única sobre este tema y yo creo que nos van a comunicar sus decisiones lo antes posible. Jorge Alonso, sigue hoy esta rueda de prensa desde la agencia ICAL. Cuando quieras, Jorge, adelante. Sí, por un lado quería preguntarles si han podido monitorizar ya en los municipios que la semana pasada se cerró el interior de los bares, si ha tenido ya algún efecto esa medida. Y por otra parte, referida a la vacuna nueva que va a llegar esta semana, la ministra ha anunciado esta mañana que se va a destinar al grupo de 70 a 79 años. Yo no sé si en la Junta están de acuerdo con ese criterio y si les va a obligar a hacer algunas modificaciones en la planificación de la campaña de vacunación. Gracias. Bueno, cuando se nos comunique oficialmente que este es el bloque de edad en el que tenemos que intervenir, pues nosotros ajustamos nuestra estrategia de vacunación a esta indicación. En cuanto a si hemos monitorizado, monitorizamos a diario, o sea, todos los días analizamos los datos, las incidencias se van modulando, todavía ha pasado poco tiempo. Recuerden ustedes que la recomendación siempre ha sido los 14 días porque es cuando realmente vemos si tienen impacto o no. Es decir, aunque veamos que hay un municipio que puede estar mejorando pero lleva solamente dos días con esa mejoría, no es suficiente para dar garantías de que las cosas están yendo por el camino adecuado. Entonces, por eso se analizan todos los días, por eso se revisan a los siete días por si hay modificaciones muy importantes, pero la clave son los 14 días, que es el tiempo de contagio y también el tiempo en el que vemos que las medidas que ponemos en marcha están funcionando o no. Y de hecho, la tendencia, pues claramente si las ponemos es porque creemos que van a funcionar. Saludamos ya a Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Hola, Óscar. Es que no me encontraba en la A. Un par de cuestiones. También el consejero de Andalucía acaba de anunciar que se van a reunir esta semana con los fabricantes de Sputnik. Habla el vicepresidente de una carrera de ocurrencias. No sé si esto lo han hablado o si qué les parece, porque está llegando a una situación, bueno, en Alemania también, pero no sé si lo pueden comentar, si van a entrar también en esa carrera o si la descartan totalmente. También les quería preguntar si tienen alguna perspectiva de cuándo van a lograr ese objetivo que ustedes determinan como clave, que es tener vacunadas a todas las personas mayores de 60 años. No sé si nos pueden dar un horizonte de esperanza para ese objetivo. Y ya por último, aprovecho, esta duplicidad de mensajes con la vacuna, estamos muy cerca de la orilla y por otro lado, están subiendo los contagios. No sé si creen que confunde un poco al personal a la hora de tomar medidas que nos protejan a todos de los contagios. Gracias. Bueno, vamos a ver. Preguntas muy interesantes. Fabricantes de Sputnik. Los fabricantes de Sputnik o sus intermediarios se están poniendo en contacto con todas las comunidades autónomas. Yo este fin de semana se lo remití a la ministra de Sanidad porque yo creo que ella lo tiene que conocer. Tenemos una estrategia europea. A nivel todos de Europa. Y no hasta que la EMA no apruebe Sputnik, no deberíamos de tomar nadie, ninguna medida, ni ponernos a la cola de nada. Y yo creo que esto es un tema muy del Consejo Interterritorial y que vayamos todos a una. En cuanto al objetivo, pues es evidente que el objetivo que tenemos es que en verano haber conseguido el 70%. Vamos muy bien, vamos muy bien, porque a estas alturas pues tener en torno uno de cada cinco ya vacunados es bueno, pero el limitante sigue siendo el número de vacunas. Si empezamos a recibir muchas vacunas de todas las vacunas que están aprobadas, pues lo he repetido muchas veces. Si yo tengo 150.000 vacunas cada semana y nos vamos acercando a esa cifra, podemos ir mucho más deprisa. En cuanto a la duplicidad de mensajes, vamos a ver, lo que está claro es que yo creo que no hay duplicidad de mensajes. Yo creo que estamos diciendo cuál es la situación epidemiológica y también cuál es el impacto que está teniendo la vacuna sobre la situación epidemiológica. Y lo que es evidente es que hay una bajada espectacular de personas ingresadas por encima de los 80 años. Es decir, el impacto que está teniendo la vacunación sobre ese grupo poblacional nos hace pensar que tenemos que seguir vacunando y que hay que seguir vacunando y que además el momento es ahora. Ahora porque estamos con una incidencia de más de 150, casi rozando los 200 por 100.000 habitantes y ahora es cuando tenemos que responder a las llamadas de vacunación y eso es muy importante. Y luego también tenemos que posicionar. Nosotros en un momento determinado teníamos desconocimiento del contenido, pero una vez que tenemos el conocimiento del contenido, el efecto secundario, hay que ponerlo en su justa medida. Si usted va ahora mismo al sitio donde tenga guardadas sus medicamentos, probablemente los que tome habitualmente, si va a los efectos muy raros, se puede encontrar que algunos de los medicamentos más consumidos tienen efectos muy raros que algunos son potencialmente graves. Por lo tanto, esto se tiene que situar también en la proporcionalidad. Si yo vacuno y consigo el evitar muertes y además sé que lo consigo porque los beneficios son mucho más grandes que los riesgos, es el momento de vacunarse. Respecto a sí que me gustaría resaltar una cosa sobre la diferencia de mensajes y la confusión. Es decir, yo creo que no son mensajes incompatibles, sino todo lo contrario. Es decir, cuando a un señor le dices que estás cerca de la orilla, le estás diciendo que tienes que seguir nadando, no le estás diciendo que estás en la orilla. Estamos cerca, pero hay que seguir nadando. Hay que seguir tomando medidas y hay que seguir tomando restricciones que cada vez son menores, como ha podido ver la población, pero que no nos permite bajar la guardia. Yo creo que no hay ninguna dualidad en el mensaje, todo lo contrario. Y sobre el asunto de la vacuna rusa y de la Sputnik, lo he dicho esta mañana en un medio de comunicación y quiero repetirlo hoy delante de todos. En una conferencia de presidentes en la que estaba yo presente, en La Rioja, después de comentar este asunto con el presidente y después de comentar la gravedad que podía suponer que se iniciase una carrera autonómica por la adquisición de vacunas, nuestro presidente manifestó esta posición dentro de la conferencia de presidentes que también fue recogida naturalmente por el presidente del gobierno y que es la única postura razonable. No puede haber españoles de primera y de segunda en el acceso a la vacunación. Y punto. Porque estamos disolviendo la nación. Estamos disolviendo la nación. No puede ser. Es el gobierno de la nación, en coordinación con la Unión Europea, quien establece la compra y la distribución de las vacunas. Si iniciamos una carrera de vacunación autonómica, esto será el fin de la nación. Esto es inadmisible. Inadmisible. Somos una nación. Los españoles tienen derechos iguales ante la ley. Y el gobierno tiene que hacer lo que sea necesario para garantizar esto. Que para eso es el gobierno de la nación. Para eso es el gobierno de la nación. Y todo lo demás no es admisible. No es admisible. Y yo personalmente, como vicepresidente, pero también como miembro de un partido que cree en la igualdad de los españoles ante la ley, no lo admitiría. Seguimos adelante ahora con Sonia Díaz de Europa Press. ¿Estás ahí, Sonia? Cuando quieras, adelante. Buenos días. Siguiendo con este tema de Sputnik, la consejera ha desvelado que ha sido la propia farmacéutica la que se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas. No sé si nos puede detallar un poco más el contenido de esa conversación. Y si cree que, en parte, la culpa de que se esté generando esta petición por parte de diversas comunidades autónomas puede ser de la propia farmacéutica, por ponerse en contacto de forma individual con cada una de ellas. Y, por otra parte, ha incidido usted en la política de cribados. No sé si nos puede detallar en qué zonas se van a realizar esos cribados masivos. Muchas gracias. Bueno, he dicho ya dónde se han realizado los cribados masivos y se van a realizar en todos aquellos sitios en los que, siendo pequeños y no estableciendo medidas restrictivas, vemos que hay una subida de casos. Entonces, en todos los sitios donde tengan una incidencia acumulada alta, en todos aquellos en los que veamos que hay varios casos en las últimas semanas y, sobre todo, que tienen tendencia a crecer, se les ha pedido a todas las gerencias de atención primaria que pongan en marcha los cribados selectivos en esos sitios. Ahora mismo hay unos cuantos municipios en los que ya se están haciendo. O sea, aparte de los que he dicho son los que ya hemos hecho, pero ya hay varios de ellos que se van a hacer en estos días y que iremos contándolo. En cuanto a la farmacéutica, no ha sido la farmacéutica la que directamente se ha puesto en contacto con nosotros, sino un intermediario. En general, suele ser así, son los intermediarios los que se ponen en contacto y probablemente lo están haciendo aquí y en todos los países de Europa. Pero yo quiero recordar que no han sido aprobados ni por la EMA ni por la Agencia Española del Medicamento. Por lo tanto, en tanto cuanto esa vacuna no esté, no podemos entrar en ese debate y si ese debate se considera que se tiene que tener, es Europa la que lo tiene que hacer. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar, como bien ha dicho el vicepresidente, no vamos a entrar en esa carrera ni mucho menos. Sonia, perdona que no te veía en un primer momento en la pantalla. Perdona esa presentación y continuamos ahora ya sí con Laura Cornejo del Diario.es. Cuando quieras, Laura. Pues siguiendo con el tema de Sputnik, sí que me gustaría saber si tienen ustedes conocimiento de que algunas comunidades autónomas, además de Madrid, se hayan mostrado favorables a hacer ese tipo de compras. Y luego también quería saber cuál es la postura del Gobierno de Castilla y León respecto al fin del estado de alarma que acabaría con las restricciones de movilidad. Bueno, yo la primera, en relación a lo que se está haciendo en el resto de comunidades autónomas, lo sé por lo que dicen ustedes, es decir, lo sé por la prensa. Desde luego en un consejo intraterritorial, que es donde yo creo que el próximo miércoles tenemos que debatir este tema, pues no tengo noticia, pero vamos, tengo la sensación que puede estar produciéndose en todas las comunidades. Pero vuelvo a decir lo mismo, tenemos que tener unidad de criterio y unidad de acción. Bueno, con respecto a la finalización del estado de alarma, nosotros compartimos la misma postura que ha compartido la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos. Es bastante lamentable que el Gobierno no haya cumplido la promesa que hizo, entre otros, a mi partido para apoyar el último estado de alarma, de crear una legislación para controlar las pandemias, para crear una legislación específica, no se ha hecho, se prometió, se prometió reiteradamente tanto por parte del presidente como de la vicepresidenta primera. Es una promesa incumplida más. Y si esto ocurre, pues nos encontraremos en una situación difícil si no hemos conseguido un grado de inmunización suficiente y volvemos a tener olas epidémicas que nos obliguen a tomar medidas restrictivas de derechos o de movilidad. Hemos vivido esta situación ya, ya la vivimos en verano, sabemos lo que hay que hacer. Nosotros, naturalmente, trabajaremos con las herramientas que tengamos, pero lo que tengo que decir es que es lamentable el abandono normativo en el que el legislativo y el ejecutivo han dejado a las comunidades autónomas a este respecto. Es lamentable que después de un año se hayan incumplido una vez más reiteradas promesas de darnos una herramienta normativa que ahora se dice que no hace falta. Esperemos que no haga falta. Nosotros, naturalmente, trabajaremos con la herramienta normativa que tengamos, pero lo que sí que hay que señalar es que este es un flagrante incumplimiento de una promesa reiterada del presidente del Gobierno para conseguir aprobar el último estado de agarra. Desde Noticias Castilla y León pregunta hoy Alessandra González. Buenos días, Alessandra. Buenos días, consejera. Queríamos preguntarle sobre una queja que nos han remitido sobre la supresión de un teléfono gratuito de urgencias pediátricas. Se habilitó en 2014 y se trata del 900-222-000, que precisamente es el teléfono utilizado para la atención del coronavirus. ¿Qué ha pasado con este teléfono y este servicio eliminado? Y por otra parte, acabamos de conocer que España destinará las primeras vacunas monodosis de Janssen a la población de entre 70 y 79 años, según ha anunciado la ministra. ¿Tiene conocimiento de esto y qué supondrá esta llegada? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. En relación a la supresión del teléfono gratuito para esto que me está comentando, lo que sé es lo que me han comentado ustedes, pero lo que está claro es que el teléfono COVID antes se utilizaba para la gripe, lo seguimos utilizando. En urgencias en general lo que tenemos que utilizar es el 112, es decir, que probablemente lo que se trata es de reconvertir la utilización de un teléfono hacia otro si se produce una urgencia pediátrica, es decir, que no es una supresión gratuita, sino también porque se está viendo que en este número 900 tenemos muchas llamadas vinculadas con las vacunas y lo que se quiere es recanalizar esa demanda para algo que pueda dar cierto nivel de agilidad. ¿Y la otra pregunta, Alexandra, era? Sí, la pregunta segunda era sobre la vacuna de Janssen. El anuncio que ha hecho, que ustedes nos dicen que ha hecho la ministra y que hemos visto en la prensa de 70 a 79 años es algo que no hemos debatido, que yo sepa, desde luego en la Comisión de Salud Pública ni en la ponencia de vacunas y me imagino que será un tema que decidiremos este miércoles en el Consejo Interterritorial. A mí me parece correcto, es decir, todo lo que sea vacunar por encima de los 60 años me parece correcto, pero vamos, yo creo que la decisión de cuál es el grupo poblacional que tiene que incorporarse, esa puede ser la propuesta que hace el ministerio, pero esto se tiene que debatir en el Senado del Consejo Interterritorial, oídas la ponencia de vacunas, oída la Comisión de Salud Pública. La pregunta del Norte de Castilla la realiza hoy Susana Escribano. Cuando quiera, Susana. Hola, buenos días. Yo retomando una pregunta que ha hecho un compañero en turnos anteriores, les quería preguntar si nos pueden concretar si tienen algún horizonte en el calendario para tener completada la vacunación de los grupos de edad de más de 60 años. Y luego el vicepresidente Igea ha comentado usted, ha dicho que el Gobierno tiene que hacer lo que sea necesario para garantizar que hay una compra única de vacunas. En ese lo que sea necesario, no sé si a efectos prácticos, lo que está diciendo es que el Gobierno tiene que limitar la actuación de las comunidades autónomas que están movilizándose para hacerse con ese tipo de vacunas una vez que las agencias de medicamento lo puedan autorizar. Muchas gracias. A mí me encantaría poder decir claramente el horizonte, pero para esto yo necesito un dato fundamental y es el número de vacunas que voy a recibir, que vamos a recibir en Castilla y León. Entonces, mientras no tenga claro cuántas vacunas vamos a recibir, no puedo decir cuál es el horizonte. ¿Qué me gustaría? Pues lo que he dicho siempre, que desde luego en torno al verano conseguir tener el 70% de la población vacunada. ¿Cuántos puedo tener de 60 años y cuándo? Pues eso se lo podré contestar en el momento que tengamos los datos suficientemente estables para saber exactamente cuándo podemos acabar esa vacunación. Por ejemplo, esta semana ya hasta Ceneca no nos manda vacunas. Entonces, si estamos siempre con esa duda de cuántas vacunas nos van a llegar y cuántas vamos a poner, pues es difícil poder establecer horizontes. Lo ideal es lo que he dicho, llegar al verano con el 70% de la población vacunada. Cuando tengamos esos datos mucho más establecidos, les garantizo que se lo comunicaremos. Vamos a ver, el gobierno no tiene que prohibir nada a nadie porque ya está prohibido. Hay que decir que en este país no se pueden introducir medicamentos si no tienen la aprobación de la Agencia Europea o de la Agencia Española de Medicamentos, que como ustedes saben, funcionan. Por lo tanto, el gobierno a este respecto lo que tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir la norma, que para eso están los gobiernos. Los ejecutivos, el poder ejecutivo está para cumplir y hacer cumplir la norma. En el caso de que esto se aprobase, se aprobase por la EMA o por la Agencia Española, lo que tiene que hacer el gobierno es una compra centralizada, como se está haciendo con el resto de las vacunas o a nivel europeo o a nivel nacional. Pero lo que no se puede hacer es entrar en una carrera autonómica por este asunto, porque estamos hablando del derecho a la vida y a la salud de los españoles y es obligación del gobierno garantizar el cumplimiento de los derechos en condiciones de igualdad en todo el territorio. Eso es lo que he dicho y eso es lo que mantengo. Y lo que mantengo yo y todos los presidentes de las comunidades autónomas que estaban presentes en la conferencia de presidentes de La Rioja, todos. Por tanto, no creo que nadie esté manteniendo ninguna postura diferente al respecto. Yo por lo menos no lo he oído y si lo he oído no lo he interpretado así. Yo creo que todos los presidentes autonómicos, y cuando digo todos, digo todos, están de acuerdo en este asunto. Turno ya para el diario ABC y para Isabel Jimeno. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo tenía dos preguntas. Una es respecto a las vacunaciones masivas que se están haciendo. Ha hablado la consejera de que no se pueden dar porcentajes porque evidentemente no es una llamada nominal, sino a grupos de población. Pero aún así me gustaría saber, no sé si hay días en los que sobran vacunas previstas, que se han llevado a esos centros de vacunación o, por el contrario, se quedan escasas, si hay porcentajes o en ese sentido. Y por otra parte, sí me gustaría saber, hace una semana, cuando se decidió aplicar nuevas medidas restrictivas en los municipios con mayor incidencia, era también el momento de revisar ese alivio que se había producido 14 días antes respecto a las restricciones 4+, han pasado ya más de 14 días, tres semanas, y hay provincias en que sí que están en un nivel inferior a ese 4, a ese riesgo muy alto, como Ávila o, por ejemplo, Zamora, que ni siquiera tiene ningún municipio que vaya a entrar en restricciones más elevadas, como el cierre de los bares. ¿En qué posición quedan estas provincias y cuándo se plantea, en caso de que sigan así, cuándo se puede plantear que bajen a ese nivel 3? Gracias. Bueno, en relación a las vacunaciones masivas y si sobran vacunas, siempre planificamos por encima de lo previsto. Es decir, algo que no queremos que nos suceda es quedarnos sin vacunas. Por lo tanto, siempre que se va a un punto de vacunación masivo, siempre se calcula por encima. Casi nunca se consigue, evidentemente, el 100%. Se están consiguiendo porcentajes muy altos y no se consigue el 100% por los motivos que he dicho antes, porque una persona está enferma y no puede acudir, porque acaba de tener el coronavirus, porque ya se le ha vacunado, porque simplemente no se ha enterado, porque no quiere ir. Es decir, que los porcentajes que podemos tener de personas que no acudan, bueno, pues pueden estar relacionadas con esas causas. Pero, en general, tenemos un porcentaje muy alto de respuesta, porque nos sobran casi siempre las que planificamos por encima. Respecto al asunto de las provincias y las restricciones, ya lo comentábamos la semana pasada, no me importa volverlo a comentar hoy, todas esas provincias que usted menciona están en crecimiento de incidencia. Todas están en crecimiento. Zamora está en crecimiento, tiene una incidencia a siete días de 53,93 y tiene a 14,79, lo que quiere decir que está en crecimiento, que se espera una incidencia de 106 para 14 días, con lo cual está en crecimiento. Avila ocurre lo mismo, ya tiene, está en incidencia en niveles altos a siete días, mientras que está en moderados a 14, está en 75,48 ayer. Hoy los datos serán diferentes y estaba a 117 a 14 días, lo que quiere decir que está en crecimiento. No tiene mucho sentido cuando tienes la incidencia en crecimiento continuo, relajar las medidas, más como en este caso cuando las medidas no están impidiendo la actividad de ningún sector, están limitando los aforos, pero no está impidiéndose ninguna actividad. Por tanto, nuestra intención es relajar medidas cuando la incidencia baje, baje de manera sostenida y esté en niveles aceptables. En este momento no tenemos previsto un cambio en esta política. Hoy tenemos en el mundo a Ricardo García. Cuando quiera, Ricardo. Sí, hola, buenos días. Únicamente un par de aclaraciones con respecto a esos municipios que entran en la lista de los municipios que no podrán abrir el interior de la hostelería y las casas de apuestas. El caso de la cisterniga, si me pudieran aclarar por qué ha entrado en esa lista, cuando por lo menos hasta donde yo vi ayer por la tarde, la incidencia era de 144. Sí que entiendo que es porque está muy próximo, aunque sí que es cierto que por lo que vi la tendencia era decreciente. Y por otro lado, únicamente aclarar que en el caso del municipio de Lerma entiendo que entra dentro de esas excepciones que a pesar de no llegar a los 5.000 habitantes sí tienen una incidencia acumulada. Bueno, la incidencia de la cisterniga es de 166 hoy en acumulado a 14 días, supera el umbral de los 150. Es decir, estos días de atrás estaba muy cerquita, pero hoy lo ha superado. Y en relación a Lerma, pues es que entra dentro del supuesto de incidencias altas en poblaciones de 2.000 a 5.000 habitantes. Vamos ya a dar la palabra a Beatriz Más, del diario de Ávila. Cuando quieras, Beatriz. Beatriz, el micrófono. Lo siento, pero no se te escucha, Beatriz, en este momento. Vamos a dar paso, por tanto, a Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, me parecía interesante lo que ha comentado la consejera, de que haciendo cribados masivos han aparecido unas incidencias de mil y pico. Eso significa que el virus está más presente de lo que la vacuna nos deja ver. Y entonces, en la anterior ola sé que se hacían cribados por encima de 800. Parece ser que en esta ola puede que no se llegue nunca, ojalá, a esas incidencias. No sé si aproximadamente a partir de qué incidencia podría saltar la alarma. Sé que ha dicho que cuando esté alta, pero si pudiéramos delimitar un poco más. Y luego el vicepresidente, que ha hecho una estimación alentadora, de que en menos de dos meses a lo mejor puede que el 70% de la población tenga ya una primera dosis. Y me genera una curiosidad ya casi personal. En una comunidad como Castilla y León, ¿hasta qué franja de edad puede llegar el 70%? Que entiendo que no depende solo de edades, que hay profesiones y enfermedades, pero también aproximadamente si serían los de 50, los de 40. Muchas gracias. Bueno, en relación al comentario de que las vacunas no dejan ver, yo creo que no son las vacunas. Bueno, las vacunas sí que de alguna manera están incidiendo en la incidencia. Lo que sí que estamos viendo es que las incidencias altas, cuando las incidencias son muy altas es cuando hacemos cribados. En la anterior ocasión lo que hacíamos era cuando había incidencias de más de mil, incluso en poblaciones pequeñas, y veíamos que había más de 10 casos en los 14 días previos. Y además una tendencia al crecimiento, ahí es donde hacíamos los cribados masivos. Y los cribados masivos, los cribados selectivos, pues tenían la bondad de detectar en las zonas en las que creemos que hay riesgo de detectar a muchas personas que pueden ser asintomáticas. Pero no siempre sucede, porque, por ejemplo, lo hemos hecho el cribado en Lerma y ha habido cero casos. Es decir, que todos los que tenemos localizados, los tenemos localizados. Y no hay ninguno que sea asintomático. Con lo cual, o por lo menos nos intuye que haya muchos asintomáticos. Con lo cual, nosotros seguimos haciéndolo sobre todo en sitios pequeños, en determinadas zonas en las que vemos que se dispara y vemos que no se controla con las medidas que estamos poniendo en marcha. Es decir, que siguen creciendo ahí es donde hacemos los cribados selectivos. También he de decir que no solamente son los cribados selectivos lo que estamos haciendo, sino también los cribados asistenciales. Se ha pedido a todos los profesionales de atención primaria que intensifiquen, cuando tenemos una subida de incidencia, que intensifiquen la realización de los antígenos de segunda generación en la población que acude o en la que sospechan que puede haber estado en contacto o que creen que, aunque sea por otro motivo, le hagan los antígenos para detectar y ver si se está produciendo un incremento de personas asintomáticas en esa zona. Con respecto al ritmo de vacunación, es un cálculo estimado que depende naturalmente de que lleguen las vacunas. Hay que decir, lo que sí que nosotros hemos demostrado es que somos capaces de vacunar a más del 1% de la población cada día, porque hemos superado los 26.000, 27.000 pacientes vacunados en un solo día. Por tanto, si tenemos ahora mismo el 20% con una dosis, pues podríamos alcanzarlo si se mantuviera el ritmo de suministro. Eso depende de que se mantenga el ritmo de suministro más que de nosotros mismos, con lo cual no podemos afirmar. Pero hay que decir que el ritmo es bueno y que si se mantuviese podríamos tener ese nivel de inmunización con al menos una dosis. ¿Qué porcentaje de población y hasta qué edad llegaría? Permítame decirle que no me sé la pirámide poblacional de memoria para ponerle un corte suficiente, pero a nosotros lo que nos preocupa básicamente es tener vacunados por encima de los 50-55 años a toda la población. ¿Por qué? Porque es donde está prácticamente en exclusiva la mortalidad. Muy significativamente por encima de los 60-65, pero por encima de los 50-55 que son los pacientes que tenemos ingresados y en la UBI. Y eso es lo que nos preocupa. Y yo creo que si mantenemos este ritmo, este porcentaje de población podría estar en esa fecha. Llega el turno de Soria Noticias y, por tanto, de Sergio García. Buenos días, Sergio. Hola, muy buenas a todos. A la consejería le quería preguntarle. Llevábamos muchas semanas hablando de la vacuna de Johnson. Ahora parece que empieza a llegar con muy poquitas dosis. No sé si un poco nos decepciona el ritmo al que va a llegar también esa vacuna, que parece que ya es una costumbre con todas, que nos crean muchas expectativas y luego la realidad es otra. Y al vicepresidente Igea le quería preguntar, hablaba del gobierno que abandona las comunidades autónomas cuando acabe el estado de alarma, que ya se da por hecho que no se va a renovar. Si la Junta de Castilla y León, a la hora de ustedes ya que va a utilizar todas las herramientas, se está preparando, salía este fin de semana que algunas comunidades sí lo estaban haciendo, para adaptar su normativa con vistas a que si hay que tomar medidas restrictivas más allá del fin del estado de alarma, pues la justicia tenga menos problemas en darles el visto bueno. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente yo comparto con usted la misma sensación. Las vacunas de Janssen llegan, pero son muy pocas por lo que han visto ustedes. Es una vacuna en la que nosotros tenemos mucha esperanza también, porque es una vacuna que con una sola dosis tiene un nivel de protección altísimo y por lo tanto es una vacuna que deseamos tener. Sabemos lo que nos llega esta semana, pero ni siquiera sabemos si la semana que viene vamos a tener más vacunas de Janssen. Y por eso todo se complejiza tanto y a veces es muy difícil. Pero bueno, yo espero que vayan cogiendo ritmo y que nos vayan llegando más vacunas. Sí, con respecto a la normativa y a lo que va a ocurrir si decae el estado de alarma, que insisto, veremos cuando llegue el día. No sería el primer anuncio del presidente en incumplirse, ¿verdad? Veremos cuando llegue el día y tenemos todas las comunidades en esa situación. Pero nosotros sí que tenemos experiencia ya. Durante el año pasado dictábamos en muchísimas ocasiones medidas restrictivas y confinamientos que fueron aprobados por la Justicia. Nosotros estamos preparados para tomar las medidas que sean necesarias. Lo que sí que es una enorme carga de trabajo y de incertidumbre que creemos que nos podríamos evitar. Y desde luego no nos permite, insisto, la limitación de la movilidad y de otros derechos si no tiene un paraguas por encima de lo que es capaz la comunidad autónoma. Nosotros no podemos restringir derechos como comunidad autónoma. No podemos legislar a ese respecto. Intentamos de nuevo con Beatriz Más del diario de Ávila. A ver si ahora es posible. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. ¿Se me oye ahora? Sí, perfectamente. Adelante. Vale. Quería preguntar si se plantean vacunar en Ávila durante los fines de semana, lo que no se ha hecho con excepción de Semana Santa, dado que prácticamente se está haciendo en el resto de provincias, o si se está produciendo alguna circunstancia excepcional para que no se haga. Bueno, la circunstancia excepcional de Ávila es que se decidió que en esta semana se iba a hacer la vacunación por bloques etarios en la zona sur de Ávila. Y por lo tanto, esto es lo que probablemente da la impresión en los números de que no se ajusta. Pero el tema es que se va a hacer una descentralización de vacunas, por lo que nos comentaba la población. La dificultad para poder llegar hasta Ávila hizo que en determinadas poblaciones, ya lo comenté en una rueda de prensa anterior, en la zona más sur, iban a poner diferentes sitios satélites para la vacunación y para recuperar todo este ritmo. Turno ahora para la opinión de Zamora. Carlos Gil, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Le quería pedir a la consejera, no sé si tendrá el dato a mano, ha hablado del 50% de la comunidad del porcentaje de presencialidad de las consultas de atención primaria. Una curiosidad si tuviera el dato de Zamora, porque ha habido bastante debate sobre esto. Luego, sobre la vacuna de AstraZeneca, ha dicho que no nos mandan más. Aquí ha empezado la vacunación la semana pasada de los de 65 años con esta vacuna. Esta semana toca a los de 64 y la semana siguiente se supone a los de 63. Estábamos esperanzados en que pudiera haber cierto ritmo, cierta velocidad de crucero. Incluso la gente mentalmente se sitúa bastante bien. Si se sigue esa progresión, no sé si se puede romper o pondrían otro tipo de vacunas. Y una última, ¿qué sabe del brote de Mayalde? ¿Cómo, cuántos casos hay y no sé en qué circunstancias ha producido? Muchas gracias. Vamos a ver, el dato exacto de Zamora no lo tengo, pero lo buscamos y se lo podemos hacer llegar. Lo de AstraZeneca nos rompe a todos la previsión, la rompe tanto que me la rompe a mí. Es decir, que yo pensaba, estoy en esos grupos en los que en un momento determinado y no tardando mucho, pues me tocaría irme a vacunar con esta vacuna. Entonces, espero que retomemos el ritmo y que vayamos siguiendo, progresando, porque es algo que yo creo que deseamos todos. A ver, ¿qué más preguntas había de Mayalde? El cribado poblacional de Mayalde han tenido 20 positivos, pero son brotes controlados. Entonces, en principio, nos viene bien el detectar asintomáticos o con sintomatología muy leve, pues evidentemente para poder aislar y hacer cuarentena a los contactos. Y estos han sido los resultados. En cuanto a la presencialidad, lo estoy buscando, pero creo que no los tenemos, desde luego aquí no los tengo provincializados. Pues seguimos adelante. Nos quedan todavía tres intervenciones y la primera de ellas va a ser, perdón, dos intervenciones. La primera de ellas va a ser la de Ileón. César Fernández Díez. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si en la adopción este lunes de nuevas medidas restrictivas de cierre de interiores de hostelería ha estado sobre la mesa la posibilidad de repescar algún otro ámbito territorial, como se utiliza en su día las zonas básicas de salud, teniendo en cuenta la interrelación que puede haber entre distintos municipios. Estoy pensando en el caso de Solández del Rabanedo, la interrelación que hay con León por ser tan cercano. Y luego otra cuestión en relación con la administración de la vacuna de AstraZeneca. Si han notado que, por las circunstancias que ha habido, por la polémica que se ha levantado, si han notado el recelo entre la población a administrar este tipo de vacunas. Gracias. Bueno, hay una cosa que quiero aclarar de una pregunta anterior, en la que he dicho que en la zona básica del Erma, es la zona básica del Erma, pero ha sido en el municipio de Zahel, donde se ha hecho la intervención de cribado selectivo. Lo digo por ajustar un poco la información. En relación con León y San Andrés del Rabanedo, evidentemente es lo que tienen las delimitaciones territoriales. Y es que en una calle puedes tener parte de la población que depende de León y en esa misma calle, pero en los números de enfrente, la población depende de San Andrés del Rabanedo. Yo creo que en estos casos lo que hay que hacer es tener la máxima prudencia. Aquellos a los que no se aplica la norma, desde luego que tengan muy claros los aforos, la ventilación y que hagan las cosas lo mejor posible, porque evidentemente cuando se está tan cerca la posibilidad de contagiarse, de progresar, pues es evidente. En cuanto al recelo, pues el recelo con todas las vacunas ha existido siempre. O sea, ha existido con las vacunas de la gripe, con otras vacunas y en este momento con las del COVID y AstraZeneca ha habido más recelo. Pero también he de decir que los efectos secundarios que ha podido tener AstraZeneca han estado probablemente más vinculados con la edad que con cualquier otra cosa. Que no nos ayuda el que no acaben de llegar las vacunas, pues también es verdad. Pero vamos, yo creo que el recelo yo no lo hemos notado tanto como era previsible. Y yo creo que porque en parte la población entiende y sabe que nosotros vamos a estar hipervigilantes sobre la seguridad. Y ante cualquier duda preferimos aclarar las dudas antes de seguir y una vez que están aclaradas potenciamos su vacunación porque nos parece que estamos en un momento en el que lo tenemos que hacer con la incidencia que tenemos y con la población que tenemos y el momento en el que estamos hay que seguir vacunando mucho, mucho y todo lo que podamos y rápidamente. Sobre el ámbito territorial de las restricciones sí me gustaría insistir en que nosotros hemos planteado un ámbito más pequeño porque somos conscientes del sufrimiento de los sectores que se ven afectados por las restricciones. Y por tanto nuestra estrategia es limitarlas a lo que nosotros entendemos que es imprescindible y proteger así a los sectores. Pero sí que también les decimos a la población y además somos conscientes de que nuestra población es bastante más responsable de lo que a veces decimos de ella y el comportamiento de las curvas de incidencia. Yo creo que lo está demostrando que cuando uno tiene una incidencia elevada en su municipio pues no parece muy sensato irse al municipio de al lado al interior de un restaurante. Parece más sensato quedarse en el exterior en su municipio. Primero porque es más seguro para todos, para él y para los demás. Y segundo porque además también así colabora con el mantenimiento de la actividad de un sector que está ya suficientemente castigado. Por tanto vamos a intentar mantenerlo. Si vieramos que las incidencias se disparan o que la situación epidemiológica lo requiere naturalmente tomaremos las medidas que entendamos que son precisas. Pero nuestra intención es en esta fase de la pandemia en la cual ya tenemos un porcentaje de la población que se va inmunizando y en que la curva nos lo permite es restringir las restricciones, nunca mejor dicho, lo más posible. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Radio Nacional de España. Adelaida Julios, adelante. Muy buenas tardes ya, consejera. La pregunta es para ustedes y es simplemente, como ha dicho, que no nos van a mandar más vacunas de AstraZeneca. La pregunta es con qué vacunas se sustituiría entonces a las personas que o bien han recibido solo la primera dosis o bien todavía tienen que recibir por primera vez las vacunas. Vamos a ver, nosotros esperamos que AstraZeneca siga mandando vacunas. Es decir, una cosa es que esta semana haya un fallo, pero nosotros seguimos esperando que haya vacunas. Y lo que vamos a seguir es vacunando. A los mayores de 60 años vamos a ir vacunando con las vacunas que tengamos disponibles. Entonces, iremos progresando según vayamos avanzando los diferentes bloques etarios. Pero desde luego esperamos que AstraZeneca siga, bueno, pues haga cumplir sus propios objetivos de cubrir la población que necesitamos cubrir y sobre todo si finalmente se decide que la segunda dosis hay que ponerlo en las 12 semanas que se tenía planteado inicialmente, pues a partir del 5 de mayo esperamos no tener estos problemas. Pues muchas gracias a todos. Aquí cerramos. Muchas gracias. Cuídense mucho.